Hoy desperté, mirando al cielo te soñé Eres la bella, eras tú, la dueña de mi ser Pero no sé por qué eres así, yo no te comprendo bien Déjame entrar en tu corazón, te quiero conocer Solo espero que sientas algo tú por mí No tengas miedo, no, 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 que conmigo no vas a sonfrir Pero no sé por qué eres así, yo no te comprendo bien Déjame entrar en tu corazón, te quiero conocer Mira que te quiero, yo sentí, te desespero Mira que tus besos son lo que yo más anhelo Cuando despierto, solo en ti yo pienso Y cuando duermo, tú eres mi mejor sueño Pero no sé por qué eres así, yo no te comprendo bien Déjame entrar en tu corazón, te quiero conocer Mira que te quiero, yo sentí, me desespero Mira que tus besos son lo que yo más anhelo Cuando despierto, solo en ti yo pienso Y cuando duermo, tú eres mi mejor sueño Mira que te quiero, yo sentí, me desespero Mira que tus besos son lo que yo más anhelo Cuando despierto, solo en ti yo pienso Y cuando duermo, tú eres mi mejor sueño Esta es tu falsa ¡Aguar y ven! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Mi amor es verdadero ¿Por qué eres así? En las mañanas miro y lloro Porque tú ya no estás aquí ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Si eres mi adoración ¿Por qué eres así? Mira que te quiero, yo sentí, me desespero Y yo me muero por ti ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Sin mis idios y mis anhelos los quiero compartir ¿Por qué eres así? Hoy desperté mirando al cielo Y en una estrella te vi ¿Por qué eres así? Yo, solo sin tu amor me está matando el dolor ¿Por qué eres así? Te necesito a mi lado Contigo quiero vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!